Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, ¿qué tal? Mal inicio. Costa Rica, selección de la CONCACAF, enfrentó en el Mundial Qatar 2022 a España, selección de la UEFA, en el marco de la jornada 1 del Grupo E. La victoria quedó para el lado de la Roja por un marcador de 7-0. Los goles fueron obra de Dani Olmo a los 11, Marco Asensio a los 21, Ferran Torres a los 31 y 54, Gabi a los 74, Ferran Torres a los 31 y 54, Gabi a los 74, Carlos Soler a los 90 y Álvaro Morata a los 90 más 20. En la próxima jornada, Costa Rica enfrentará a Japón y España Alemania. Para todos ustedes, aunque sabemos que el ánimo en este momento no debe estar ni por asomo regular, debe estar bajísimo. ¿Qué clase de sopapeada, qué clase de baile, qué clase de ridículo hizo Costa Rica el día de hoy? Y más cuando uno que venía hablando en este micrófono, diciendo, es la selección española más floja que veo en los últimos 20 años. Y vea usted, nos hace 7, nos puede haber hecho 10, creo, si hubiese querido. Una selección de Costa Rica que desde que se da la formación, y por dicha hablábamos antes de esa línea de 5, por lo menos para defendernos y no ser tan humillados. A los 20 minutos. Oiga, señor Suárez, a los 20 minutos. Usted ya tenía que haber hecho variantes en ese equipo. Pero muy fácil, ¿eh? Muy superiores. Traerá secuelas, estoy totalmente convencido. Porque después de ver a Japón hoy cómo derrota Alemania, después de ver a algunos alemanes que tendrán que ir obligados a ganarle a España en el próximo partido, y que todavía no falta jugar con ellos, el último encuentro, y donde posiblemente la diferencia de goles haga diferencia, pues creo que el panorama es muy, muy, muy oscuro. Aquí en la quiniela de Monumental, le cuento que bastantes incluso habían puesto ganando a Costa Rica, algunos con empate, algunos poquitos le ponían el triunfo a la selección española, pero oiga, no hay falta ver 5 minutos de ese partido para saber que eso... A mis hijos le puse, esto huele feo, esto huele mal, cayó antes del segundo gol. Y efectivamente no cayeron mal, porque creo que España bajó el acelerador, Hernán. ¿Usted se acuerda? Se tiene que acuerda, el cazador también, y muchos de los que nos están escuchando, cuando al Salvador le endosaron 10 a 1 allá en España 82, y yo recuerdo lo que uno decía. Hungría. Lo que uno decía, pues puña paliza, que baile ni tocaron, y el gol de Pérez Zapata, 10 a 1. Oiga, nunca ninguna selección haya pasado de mil pases en un encuentro, aunque con los pases usted no gana, pero se sabe que España juega a eso, mil pases, mil cuarenta y tres pases, 17 remates a Marco con 8 o 9 directos, de los cuales 7 fueron goles. Y aquí no se salva nadie, en otras ocasiones salvábamos a Keylor. Oiga, Keylor se nota que no está bien. Keylor se nota destiempado, aunque se llama que no está en ritmo de competencia. Y no sé si con la línea 5 nos hubieran metido los mismos 7, o nos hubieran metido más, no lo sé. Pero el papelón que hoy hicimos, y ver cómo esas gradas del estadio, poco a poco, iban desalojando las localidades, sinceramente da pena. Hoy está de luto el fútbol, honestamente. Hoy está triste el fútbol de Costa Rica, porque de las expectativas que teníamos, hemos pasado, y creo que la mayoría está pensando de que los próximos partidos van a ser, no sé si iguales, pero por lo menos parecidos en cuanto a que no vamos a pasar de media cancha con balón dominado. Así que, aquí tengo a dos compañeros que también querrán desahogarse. Así que voy con usted, Hernán Cecilio. ¿Qué tal, Alex? ¿Mal? Bueno, creo que todos estamos igual, ¿verdad? Creo que todos estamos igual, sin tener una respuesta clara, ¿verdad? Una respuesta que podamos decir contundente de qué fue lo que sucedió para que un equipo de Costa Rica jugara en la forma en que jugó. Es que hemos visto partidos de Costa Rica encerrados, hemos visto partidos de Costa Rica con poca profundidad o nada de profundidad también. Hemos visto a Costa Rica defendiéndose con las uñas y haciendo un papel de corozo en defensa y hoy no hemos tenido nada de eso. Hoy simplemente nos pasaron por encima un equipo que no tuvo la dinámica de los jugadores, ni la fuerza de los jugadores en la cancha, ni el deseo, ni esas ganas que en otros momentos aparecen y que también hubo una desorientación total desde el banquillo, ¿verdad? No sé cómo el técnico, yo a veces discutimos o nos ponemos aquí a hablar un poquito de la famosa línea 5, línea 4, línea 3, o como quiera usted plantearlo, Alex. Pero lo que sí uno ve es que la reacción del técnico no se vio en ningún momento, ¿verdad? No se vio, no se vio. Y uno dice, pero ¿por qué yo, observando el partido, para saludar a Adrián, siempre y sencillamente decía, pero ¿por qué? También, ¿por qué no? ¿Por qué ese posicionamiento de Fuller? ¿Por qué Fuller cerraba tanto la cancha, cerraba tanto la cancha y España siempre nos hacía un cambio de juego y aparecía solo lateral izquierdo de Alma Jordan? Solo, 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 y obligaba a Martínez a hacer un recorrido extra. ¿Por qué? Porque la línea 4 se movía diferente, entonces esos espacios los acumulaba muy bien España. A los 30 minutos ese partido estaba perdido. Ese partido a los 30 minutos, es más, desde que arrancó Cazador, ese partido, digo yo 30 minutos porque ahí el hombre tenía que haber hecho sacar a Jay Wilson que no tocaba bola, sacar a Fuller que no tocaba bola, sacar a Anthony, cualquiera de ellos, y meter a Washington y meterlo allá atrás y que no hubiesen sido 7, bueno, no lo sé, no sé si al final hubieran sido tal vez hasta más. En el segundo nos hicieron 4. Claro, claro Hernán, pero con una selección ya en caída, ya con los brazos totalmente bajos, Cazador. Alex, buenas tardes, don Alex Jesús Mazón González, don Hernán Gerardo Morales Martínez, por supuesto un saludo a César Salas, Cambronero y a todos los oyentes. Vea, aquí hemos venido hablando y eso que esa selección es una seleccióncita muy joven, la de España, pero hoy yo lo había manifestado, es que donde juegan esos jovencitos no son los mismos que donde jugamos los de nosotros, es que la intensidad y luego, si hay algo que me queda claro hoy que el señor Suárez del corazón nunca se va a morir, qué pasividad, por eso yo he dicho que a mí me gustan los técnicos como Pinto, como otros aquí, que uno le ve, pero el hombre ahí, como que nada, no está pasando nada, nada. Y como usted dice Alex, a los 20 minutos un técnico con la capacidad que tiene el señor Suárez, empiezo a hacerle para que no sea la debacle tan mala, tan fea, me da vergüenza. Claro, ahora los mexicanos van a salir diciendo y con toda la razón tienen el mejor portero, claro. Y manifesté aquí y gracias a ellos que no me he equivocado, que no es lo mismo. Y ahí el técnico y los de la federación y muchos dijeron, ah no, dice, es que Keylor Navas no ha hecho un gran entrenamiento, es que no es lo mismo entrenar que tener competencia, no es lo mismo. Llegó destiempado, la confianza no es la misma, no vamos a achacarle a Keylor los siete goles, pero en otras condiciones Keylor jugando, teniendo actividad, tal vez no nos hubieran hecho siete. Hoy España que bajó, gracias a Dios, bajó el ritmo y en el segundo tiempo nos hizo cuatro, sin embargo, pero ahí nos, perfectamente como usted dice Alex, nos hubiésemos acercado a El Salvador contra Hungría en ese mundial, nos hubieran hecho diez y once. Y ahora me pongo a pensar, ay Dios mío, ganó, y ganó Japón, Alemania. Y ganó, y ganó bien. Y ganó bien, jugando bien. Y Alemania jugando bien también, perdió jugando bien. Y nosotros con esa pasividad, yo no sé, a los mundiales no hay que ir a correr, a sudarse. Es que hoy no se sudaron. ¿Qué pensaron? Que estaban entrenando ahí en el proyecto gol. No, no, me da pena, porque el señor Suárez sabe que tiene cuatro años de contrato y que hay jugadores que quieren que los vean. ¿Te parece a la de la primera vuelta de esta selección? La primera vuelta de la eliminatoria. Peor, no, peor Alex, peor. Es que hoy es que no los vi con ganas de nada. No llegaban los españoles. ¿Ganas o inferioridad? Es decir, que se notaba que eran superiores. No, eran muy superiores, pero usted antes. Porque ya España nos hizo 5 a 0 en un partido amistoso hace mucho tiempo. Pero no se vio tan avasalladora como hoy. Alex, es que yo le voy a decir. No importa que un equipo, uno lo vea superior, porque usted le vea ganas que vayan, que marquen. Hoy lo mejor fue, lo mejor del partido hoy fueron dos cosas. No, tres. La de Suárez, que no se ha tranquilidad. La de Calvo, que le mostraron la amarilla. Y entonces todo el mundo lo vio, que sí, que había un jugador de Costa Rica ahí. Y lo de Kenda Watson, que luego llegó ahí a decir, no, no, aquí estoy yo, me respetan. También, porque después de ahí nadie se salva. O sea, dijimos que Contreras si tocaba balones, iba a tocar mucho. Y que nada de nada. Meten al muchachito Zamora. Y ahí, pero es que ya es muy complicado con esas palizas. Y aquí, como dicen, no se salva nadie. Pero nadie se salva. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad.